Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos y a todas. Bueno, mañana es 20 de junio y yo quería hacer un pequeño regalo. Más que nada pensando en nuestros padres y madres fundadores y fundadoras de la patria. ¿Qué harían en una situación tan difícil como la que nosotros podemos estar atravesando? ¿Se imaginan a San Martín retrasando o suspendiendo el cruce de los Andes por su problema de salud? No lo hizo, ¿no? O a Belgrano desatendiendo sus deberes militares tan solo por no ser militar. Ninguno de ellos postergó ni dejó de lado esas acciones tan grandes y significativas en pos del amor a una patria naciente. Entonces pensaba que nosotros, aunque no podamos juntarnos, porque no estamos pudiendo hacerlo, aunque no podamos reunirnos a aizar nuestra bandera o a cantar el himno todos juntos o a estudiar todos juntos a Belgrano, a Juana Zurduy y a todos nuestros héroes y heroínas de la patria, lo que sí podemos hacer es cada uno reconfirmar este 20 de junio qué significado tiene la bandera y qué significado tiene la patria para cada uno de nosotros. Porque más allá de que estemos en cuarentena, la patria sigue estando y nosotros seguimos siendo hijos de la nación argentina. Así que quería compartirles un pequeño texto de Manuel Belgrano para que todos lo disfrutemos este 20 de junio y nada, que siga viviendo la patria en cada uno de nosotros. Esta es la proclama monárquica al regimiento de milicias que escribió Manuel Belgrano el 27 de julio de 1816 en Tucumán. Compañeros, hermanos y amigos míos, un presentimiento misterioso me obligó a deciros en septiembre de 1812 que Tucumán iba a ser el sepulcro de la tiranía. En efecto, el 24 del mismo mes conseguisteis la victoria y aquel honroso título. El orden de nuestros sucesos consiguientes ha puesto el soberano Congreso de la Nación en vuestra ciudad y éste, convencido de la injusticia y violencia con que arrancó el trono de sus padres el sanguinario Fernando y de la guerra cruel que nos ha declarado sin oírnos, ha jurado la independencia de España y de toda dominación extranjera como vosotros lo acabáis de ejecutar. He sido testigo de las sesiones en que la misma soberanía ha discutido acerca de la forma de gobierno con que se ha de regir la nación y he oído discernir sabiamente en favor de la monarquía constitucional reconociendo la legitimidad de la representación soberana en la casa de los incas y situando el asiento del trono en el Cusco tanto que me parece que se realizará este pensamiento tan racional, tan noble y justo con que aseguremos la loza del sepulcro de los tiranos. Resta ahora que conservéis el orden, que mantengáis el respeto a las autoridades y que reconociendo parte de una nación como lo sois tratéis con vuestro conocido empeño, anhelo y confianza de librarla de sus enemigos y conservar el justo renombre que adquirió Tucumán. Compañeros, hermanos...